Muy buenas que tal tech viewers y bienvenidos a AppSky, bienvenidos al mejor creador de aplicaciones online sin que tengas que saber nada de código ni programación, vas a poder crear tu propia radio y es que hoy te lo vamos a enseñar en este super vídeo, de manera sencilla, sin código, así que vamos allá Empezamos por lo tanto con este super vídeo, ya sabes si te gusta dale like y suscríbete Ingresamos por lo tanto a la página que te dejo en la descripción del vídeo, le vas a dar ingresar y vas a poner tus datos, en nuestro caso pues como ya estamos registrados no lo tenemos que hacer pero en tu caso si no lo estás ya sabes regístrate, creamos nuestra aplicación, en este caso como te hemos dicho una de radio para ello le darás a crear nueva aplicación, le darás en este caso aquí, seleccionarás la plantilla que vamos a utilizar un lienzo en blanco y ahora vamos a empezar con toda la personalización si quieres cambiar de plantilla pues puedes entrar aquí y seleccionar la que tú quieras una vez ya la has creado también puedes cambiarla, por ejemplo imagínate que te gusta más este layout pues lo seleccionas y ya lo tienes aplicado y ahora todo lo que es básicamente estilos, cambiar imagen, portada digamos de la app y todo lo que es caracterización lo vas a poder hacer aquí como es una app de radio pues vamos a ponerle este icono rápidamente aunque seguro que tú pones alguno más interesante como ves vete cumpliendo con los pasos y con todo aquello que te van pidiendo vas marcando en este caso estas dos opciones, vamos a poner el euro que es la moneda que tenemos aquí en España y como veis aquí ponemos la moneda euro básicamente configuraciones iniciales que estamos haciendo tipografía o tipo de letra que queremos que tenga la aplicación la podemos ir marcando y seleccionando como estáis viendo aquí y automáticamente a la derecha se va a previsualizar por supuesto en cuanto a colores podemos modificarlos uno a uno es decir ir modificando los colores y previsualizándolos a la derecha para darle un toque super interesante a esta app que como veis es realmente interesante lo que te permite hacer bueno vamos cambiando el color, puedes cambiarlo por código RGB o básicamente con este cursor donde lo vas viendo pues cual es el que más te gusta o cual es el que menos te gusta para no ponerlo y es que como veis se va previsualizando todo a la derecha de una forma super didáctica y super fácil puedes ir cambiando todos estos colores hay una gran cantidad de personalización pero es que además de hacerlo uno por uno tenemos un apartado dentro de utilería si vas a CSS codes en este caso hay digamos ya combinaciones de colores predefinidas que vas a poder cargar automáticamente como ves aquí previsualizas lo que es, copias el código y te voy a enseñar donde pegarlo para que básicamente aquí se previsualice a la derecha es realmente interesante como ves esta super página porque te permite crear tu app sin tener absolutamente ni idea de programación ni mucho menos además tiene un grupo de WhatsApp donde te pueden ayudar y donde te pueden asesorar a como crear esta aplicación bueno vamos a ir aquí en este caso vamos a darle a radio y vamos a ver como arriba se nos genera este digamos módulo de radio que nos va a ofrecer pues toda la parte de personalización de configuración del módulo en este caso ponemos un titular, un enlace que vamos a poner a donde va a redirigir porque en este caso tened en cuenta que tendrás que tener un servidor autogestionado para poder controlar esta radio os recomiendo en este caso YanaPack la verdad que es un servidor super bueno, super fiable y gratuito y como ves aquí pues puedes registrarte, descargas una aplicación para poder emitir y sigues los pasos que te van a ir indicando en este software libre para poder pues eso, emitir en radio, en vivo y en directo con toda tu audiencia como ves aquí se descarga, instalas el software y directamente desde este programa vinculado con la aplicación vas a poder como te digo emitir tu canal de radio de música de charlas o de lo que buenamente quieras todo esto hasta el momento, todo lo que estamos descargando es gratuito de libre uso y la verdad es que funciona estupendamente bien así que bueno como veis instalamos este programa recuerda además esto que son programas que únicamente sirven para conectar el servidor y enviar el señal de radio y ahora si vamos a configurar nuestro servidor de radio para que veáis que luego va a funcionar esta radio que vamos a montar con esta aplicación tenemos a la izquierda ya como veis aquí lo que es el programa para conectar la señal, pone conectar a YanaPack vamos a darle aquí en este caso en el apartado de nombre pondremos el nombre que queremos, nosotros techvideostv punto de montaje de iccast vamos a poner también techvideostv luego acordaros de esta información que estamos poniendo y ya lo vamos a cerrar una vez hecho esto le vamos a dar a conectar nos generará en este caso el mount point que este lo vamos a tener que guardar y por supuesto la url que va a ser la que vamos a pegar en la aplicación que estamos creando con AppSky como veis tenemos aquí ya el servidor para que la gente se pueda conectar y directamente aquí nos estarán escuchando así de fácil y de sencillo por lo tanto como ves ahí mira estamos hablando se escucha ahí digamos la voz podemos subirla, bajarla y ahora es hora de conectarlo con nuestra aplicación así que bueno vamos a pararlo por aquí y ahora si vamos a configurar el mix para nuestra radio es decir tú imagínate que quieres meterle en este caso pues una versión estable como puede ser esta de mix pues vas a tener que descargarla en la 2.3.3 que es la última y con esto pues vamos a poder gestionar toda la parte de la radio de una forma súper ágil e intuitiva muy bien vamos a música como vemos aquí imaginaros que queremos añadir una pista la añadimos y tenemos aquí la mezcla para poder controlar esta radio para poder meter canciones poder subirlas, poder bajarlas y darle un dinamismo muy superior digamos a nuestra radio online y que se vea totalmente profesional seguid estos pasos como veis aquí tipo iccast1 pegas la url también pones en este caso del vídeo stv el puerto la contraseña que has generado antes le das a aceptar y ya esto va cogiendo forma ya tenemos aquí nuestro mix nuestra mezcla para poder meter la pista poder subir, bajar el volumen meter una canción y todo aquello que queramos que como vemos se va a reproducir ya directamente en esta ruta en esta url que estábamos trabajando os voy a poner un poco el audio para que podáis escuchar y veáis como funciona como veis la verdad es que increíble ya suena la música ahora vamos a configurar nuestros módulos de app que la verdad es que es muy importante para que la aplicación también se vea visual no solo que funcione la radio sino que la aplicación se vea visualmente bien cambiamos el fondo ponemos aquí el que queremos que tenga nuestra aplicación ahora como veis lo vamos a guardar y se va a previsualizar aquí a la derecha y es que algo que me encanta de Apps Sky es que puedes ver en todo momento todo aquello que estás modificando esto se me hace realmente entretenido así que vamos a agregar más módulos para que nuestra aplicación sea súper completa como veis que vamos a añadir página personal en este caso política de privacidad y mi cuenta para que todos los usuarios que entren se puedan registrar y puedan tener su cuenta su login y oye pues puedan tener ahí sus canciones o puedan básicamente escuchar esta radio en vivo que la verdad es que ya está teniendo muy buena pinta como veis términos y política de privacidad siempre súper interesante el login y el punto de información para poner aquellos datos que queramos ya estamos aquí con la radio sincronizada podemos emitir, poner música o incluso hablar si tenemos un micrófono y la verdad es que esto como veis ya empieza a coger muy buena forma y está diría yo que lista para publicar la app siempre puedes darle pues aspecto más avanzado puedes añadir, modificar cosas pero yo creo que ya es suficiente para enseñaros como funcionaba lo que es una aplicación de radio que puedas subir en el Play Store o App Store y como vemos ahora vamos a darle a publicar que como siempre os explico esto es muy importante para que las podáis subir tanto al Play Store como al App Store ya vamos a ver ahí a la derecha como se va a ver la aplicación en este caso como veis aquí en ID del paquete tenéis que tenerlos en cuenta y vamos a poder incluso monetizar la aplicación si es que lo queremos si estás listo tienes que activar tu suscripción y es que sepas que tienes diferentes suscripciones para poder crear tus aplicaciones en AppSky te dejo el link en la descripción del vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.